Actualmente el consumidor lo que está exigiendo es tomar decisiones más informadas acerca de los alimentos que él mismo consume. Si bien la carne de res es parte fundamental de una alimentación sana y balanceada, los intereses del consumidor mexicano ya van más allá de su valor nutricional y comienza a hacerse preguntas como ¿de dónde proviene? y ¿bajo qué estándares se produce? El consumidor está pidiendo entrar a temas de bienestar animal en donde ya cumplimos con un manual de bienestar animal que tiene la Secretaría de Agricultura en el cual nosotros participamos ya alrededor de hace 20 años que se construyó este primer manual. Sin embargo, estos cuestionamientos son respondidos frecuentemente por grupos detractores de los cárnicos bovinos y la ganadería que bombardean las redes sociales y los medios con desinformación. Siempre lo que vemos es que en las noticias lo malo es lo que vende más y que realmente no se ven los beneficios y la contribución que hace de alguna manera la industria. Definitivamente sí hay un sesgo, hay un sesgo en el sentido de la manera que se cuenta la historia, se cuenta la historia parcialmente. Esto sucede aún frente a los continuos esfuerzos por parte de los productores y la industria cárnica que desde hace años emprenden esfuerzos enfocados en mejorar sus prácticas. Ya tenemos trabajos con los temas de agua, tenemos biodigestores, tenemos generación de combustible de las excretas que tenemos de los animales o de los resultados que se tienen de lo que se toma, de lo que serían los desechos de las plantas TIF. La actividad pecuaria no es más que sustentable, todo lo que hacemos es a favor de la sustentabilidad al rescatar becerros más jóvenes y mejorar la alimentación. Recientemente asistimos al Congreso Internacional de la Carne, en donde representantes de este sector nos aseguraron que temas como la sostenibilidad y el bienestar animal son relevantes no solamente para los ganaderos, sino también para las industrias relacionadas. Hoy día los manejos cárnicos productivos tienen un contexto completamente diferente, se busca una sustentabilidad y un confort animal en el que a final de cuentas se traduzca con un platillo en casa. En México hay cada vez mayor demanda por productos de alta calidad, con carne con mucho mayor marmoleo por ejemplo y también hemos visto que hay un segmento de la población dispuesto a pagar. Creo que cada vez hay un tema de una mayor concientización de todos los agentes que pertenecen a la cadena productiva que para poder estar dentro del mercado tienen que cumplir de alguna manera con ciertas especificaciones y protocolos. Finalmente, al cierre de este foro, se coincidió que pese a que los productores están haciendo la tarea, hay un apartado que aún falta atender, llevar toda esta narrativa positiva hasta el consumidor. Pero sí, dejándole ver a la gente que la industria mexicana es una industria que trabaja bajo las más estrictas normas de sanidad, higiene y cuidado animal. ¿Qué es lo que estamos haciendo con el tema de los biodigestores, de los paneles solares, el tema de tratamiento de agua? Hacer grupos de investigadores, estamos trabajando con la UNAM, la UAM, la Universidad de Yucatán, la Universidad del Estado de México. En fin, hay muchos otros temas donde se necesita ver de una manera integral, donde sí es importante que lo conozca. Para medir la sustentabilidad de la actividad, es muchísimo lo que estamos haciendo. Para medir la sustentabilidad de la comunidad, es muchísimo lo que estamos haciendo.